El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación y los datos de lo que ha dejado el COVID en materia educativa en nuestro país, pues son de llamar la atención sin duda. 738 mil personas entre los 3 y los 29 años de edad que estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 ya no pudieron continuar en el actual ciclo escolar 2020-2021. 5.9 millones de personas entre este rango de edad, 5.9 millones de mexicanos ya no pudieron seguir sus estudios en el presente ciclo escolar. Entre las principales causas de haber abandonado la escuela, 8.9% lo hizo por falta de dinero o recursos y el 6.7% porque se tenían que poner a trabajar. Entre los motivos específicos asociados al COVID-19 por los cuales hubo deserción escolar es que se perdió contacto con las y los profesores o no pudieron hacer tareas. Esto es el 28.8% de las personas que desertaron. Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o tuvieron una reducción de ingresos. 22.4% de la población tuvo esta condición. La escuela cerró definitivamente 20.2% de la población o el 17.7% no pudo seguir en este esquema de educación a distancia porque carecía de computadora o algún otro dispositivo o bien conexión a internet. Pudiera parecer difícil de creer, imposible tal vez de creer que a estas alturas en este país a estas alturas de tecnología en el pleno siglo XXI haya personas que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a un sistema de conexión a internet, una computadora, un teléfono, una tableta, pero no estamos nada lejos de la realidad. Los datos son contundentes y son, por decirlo menos, alarmantes para hablar de la desconexión que hay y aunque se ha hecho un esfuerzo, lo han hecho todos las autoridades, los maestros, los padres de familia, muchos, la mayoría han continuado, 5.3 millones de personas no lo pudieron hacer este año y se quedaron sencillamente sin estudiar. De la población no inscrita para el ciclo escolar de este año, 2.3 millones de personas dijeron que dejaron de estudiar por la pandemia. Las causas principales es que consideraron que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, 26.6% de la población expuso este motivo. Otra causa también de abandono fue que sus tutoras o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban, esto fue el 25%, mientras que la carencia de computadoras y dispositivos, ya le digo, fue del 22%. El 25% son datos oficiales, son datos del Inegi, así que se entiende de alguna manera la complejidad que significa para el gobierno y para todo el sistema educativo volver a reincorporar a los que ya están en la educación a distancia pública o privada, pero más aún, estos 5 millones que se quedaron sin estudiar, se quedaron un año rezagados todo lo que va del presente ciclo escolar y hay que activarlos. El gobierno federal habla del regreso a clases, están con la mira puesta a que aún con un anuncio de un muy posible registro de una tercera hora de contagios en México, regresando de la semana santa en abril, pues reinicien las clases presenciales escalonadas, graduales en estados en color verde, en concreto en el color, en el estado de Campeche. Así que, pues a estas condiciones de, que ya le comento, reportó el Inegi de deserción, 5.5 millones, poco más de 5 millones de estudiantes no mantuvieron su ritmo de estudios por la pandemia, pues a eso hay que sumarle este proceso escalonado en el que el gobierno comienza a pensar para el regreso a clases, un regreso a clases controvertido, hay digamos voces ocultas, por llamarlo de alguna manera, porque pues hay versiones de que algunos sectores magisteriales están en contra, de que algunos sectores de padres de familia están en contra, otros están a favor y exigiendo que ya se reabran las escuelas. En fin, el tema, nos parece muy importante repasarlo porque es algo que se va a discutir fuertemente a partir de las próximas semanas, sobre todo pasando la semana santa.